... Contame la sensación, el amor que te genera... ...volver a reencontrarte con esta camiseta. Siempre son recuerdos espectaculares, porque bueno... ...la camiseta que es una historia emblemática. La camiseta del famoso Gola Brasile. Hacía años que no la veía. A ver, no la vi nunca más. ¿Y te transporta al pasado, a otra época de tu vida? ¿Qué te hace pensar reencontrarte con esta camiseta... ...que vale oro para todos nosotros, los fanáticos del fútbol, por supuesto? No, bueno, las sensaciones, más allá de un poco de... ...no digo melancolía, pero bueno, recordando los grandes momentos... ...y saber que la tiene él, que quedó. Y aparte la historia de Marcelito, que fue el que... ...con esa situación que pasó él en Turín, en el 90... ...que fue un poco un caos para él, que era un pibe. Y bueno, tenerla acá, que la tenga él en su museo... ...y yo poder verla... ...que no sé si la tendría yo, no sé dónde estaría. Pero bueno, supongo que esta, aunque sea esta, la hubiese guardado bien. Pero bueno, claro, verla es espectacular. Fue una Copa del Mundo donde Bilardo no te ponía, ¿te acordás? Sí. De arranque. El primer tiempo, sí, el primer tiempo no me puso Bilardo. Y fue duro. ¡Muy! Fue duro porque pensaba que iba a jugar. Y dos días antes, cuando él... ...en la charla, en el medio del campo, él da la charla... ...y da el... ...estábamos en Roma, había que dejar a Milán al otro día... ...para jugar en el San Siro. Da los once y no estoy. Y digo, ¿cómo puede ser que no está? Bueno, fastidio, obviamente. Pero bueno, dije, no pasa nada, está bien. Pero fue una situación dura, ¿eh? Fue complicado para mí no estar en esos once. ¿Cómo es eso que una vez que le regalaste la camiseta a Marcelo... ...le dijiste, hasta la final, no, no paramos, no nos detenemos? Sí, sí, es verdad. ¿Por qué te tenías tanta confianza? ¿O le tenías confianza al equipo? Habíamos pasado por tantas cosas... ...que ya no nos... ...nada nos podía tirar, nada nos podía caer, ninguna crítica, ninguna... ...el grupo era sólido, más allá de que sabíamos que teníamos que encontrar... ...un poquito de juego, algo más de juego, porque obviamente... ...había que enfrentar a Yugoslavia, que tenía un equipo bárbaro... ...el partido siguiente. Y después te encontrás en semifinal, ya te encontrás con los mejores equipos, obvio. A pesar de que nosotros ya habíamos enfrentado a... ...a Brasil, que era uno de los candidatos, yo diría uno de los dos candidatos... ...a ganar el Mundial. Nosotros sentíamos eso, de que iba a ser muy difícil para cualquiera... ...que nos volteen. Mira eso, que lo sentíamos.